Como parte de la primera jornada del II Congreso Internacional Universitario, organizado por el Centro Universitario Tlacaelel del municipio de Iztapaluca, el secretario general de Movimiento Antorchista, ingeniero Aquiles Córdoba Morán, impartió la conferencia titulada La teoría del valor de Marx. Ante un público que llenó totalmente el recinto, el ingeniero Córdoba Morán, después de exponer la importancia y la vigencia de la teoría de Carlos Marx por los acontecimientos que atraviesa la sociedad contemporánea, realizó una exposición meticulosa partiendo del análisis de la mercancía. Durante la exposición, recorrió las diferentes etapas por las que transcurrieron las diferentes formas del valor, lo cual, dijo, sigue existiendo hasta nuestros días. Porque al fin y al cabo el dinero no es más que el reflejo, o sea, el equivalente del valor relativo de todas las demás mercancías. Finalmente, llamó a los presentes a organizarse para la construcción de una sociedad mejor donde el producto de los trabajos de los obreros no se vaya a manos privadas, sino que sea el disfrute de la sociedad entera. Pudiéramos vivir en una sociedad como se vivió durante milenios, en el que los valores de uso fueran valores de uso, a la disposición de todos, y no mercancías a las que hay que comprar con el sudor de la frente. Es importante también que aunque los jóvenes piensen que siendo profesionistas no sufren de esa explotación, pues claro que la hay. Las condiciones laborales en el país son muy deplorables. Los salarios también son, es mínimo el salario y por lo tanto pues no va a alcanzar para cubrir las necesidades. Entonces es importante que todo el conocimiento que tienen hoy y que hoy nos vino a impartir el maestro Aquiles en esta conferencia sirva para ellos como parte de la reflexión y que también todo lo que han aprendido sirva para el pueblo trabajador.